Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos un día más a 7 days today, un day at legacy, gente, aquí estamos, día de horda, vale, son las 9 y 12 minutillos, gente, pero bueno, esta no nos debería ser, no, difícil en verdad, tenemos aquí ahora esto, gente, un armatonais, y el trabuco, así que sin problema, no, artucheles tenemos bastantes también, bueno, de de balas para el trabuco, y vamos al lío, a ver qué tal la horda, a ver qué tal, no sale, si no nos viene ningún spider, debería salir bastante, bastante bien, así que nada, a esperar, son nada, quedan 30 segunditos, vamos allá, ahí vienen, tienen perretes y viene de todo, he fallado, loco se van a los pinchos, tú se listo, esto sí, gente, es easy, easy mucho fuera, mucho fuera dios se van a los pinchos, los tontos, tú venga, locos los reviento a todos venga vamos, locos va a ser easy, va a ser easy, gente diversión, eh, con esto, gente venga, locos sin cabeza, tú, el de la barandilla venga otro, tú, señorita dónde va, loca perros vienen unos cuantos, eh, los desgraciados tres tiros, aguanta el perro, tú brutal vamos no hay dolor vamos, señor mirad cuánto luz me sueltan, gente, de llevar las gafas y la mejora fuera cuidado, eh, que me puede venir algún spider los pinchos esos se aguantan bastante, los de madera dejad de mover la cabecita, hambre peñe yis dios, no paran de venir ahora fuera, fuera fuera brutal, peña vale, gente, que veía, se está acabando queda nada este fuera y por aquí rompiendo la valla por fuera hay alguno allí, ¿no? te ayudo, loco vamos siguen viniendo, gente dios mío, ¿pero esto qué es? el parrete fuera fuera vamos, señorita dios vamos vamos, loco se va a salvar ni dios aquí señorita ¿alguien más o no? dios aquí lo has pasado al final, eh a ver a ver, ¿dónde van? van todos allí, eh como, pero como descosidos ¿qué pasa? ¿por qué? intentan todos subir ahí gente para llegarme a la base tú, pues este sitio es brutal ¿vienen todos al mismo lado? quieto, loco a ver, no te muevas tanto pues ya está, gente easy, easy no digo nada dios de un tiro ha muerto, peña pues creo que ya está, gente ya está, ¿vale? pues sí, sí sin complicaciones me queda esta aquí arriba, anda, señorita venga, hambre ya está hay alguien más todavía rompiendo algo por ahí, eh me parece mirala pues este que viene tú, vente, vente un caramelo con el caramelo y ahora pues abrir el loot todo lo que tenemos por aquí mira, el libro va a romper aunque me he pinchado ¿cuánto fa? y todo el loot por aquí pues esto, gente aguanta un montón ¿con qué se repara? con arcilla arcilla no no se pueden reparar los tronquitos estos sí con palitos pues aguantan un montón estos pinchos ¿cómo abro yo eso ahora? sí este lo leemos pues easy peasy, gente son las dos pues voy a guardar todo el loot ¿vale? y nada el próximo día pues nada easy peasy no tiene más pensaba que iba a ser más complicado pero no ya habéis visto el franco en la P eso sí, el franco tengo que volver a repararlo gente lo he dicho, gente vamos a guardar cositas por aquí y nos vemos ya cuando sea de día ¿vale? así que hasta ahora vale, peña en lío vámonos nos vamos a ir a la misión que tenemos por ahí de localizar el suministro vamos a ir yendo hacia allá que está a 500 metros pues venga, vamos allá está en esa dirección ¿eso qué es? la misión puede ser, ¿no? pues venga, vamos allá y bueno, bastante easy ¿no? pensaba que iba a ser más complicado pensaba que me iban a venir spiders y movidas de estas, ¿eh? de estos que te suben por las paredes y todo el rollo después va un caramelo o un cuchillazo tú decides, loco vente Dios el cuchillo este está roto, ¿eh? el caramelito partío quieto hemos subido de nivel tengo que mirar cuántos puntos tenemos y a ver en qué lo invertimos vente quieto, loco está muerto vamos a mirar los puntos, gente que tenemos progreso tres puntos, peña ¡ostras! ¿y qué me subo yo ahora, gente? más daño en el bate esto me interesa voy a subir un puntito de fuerza igual pongo aquí para conseguir más recursos, ¿eh? aquí un puntito, gente y no sé, peña y otro aquí, ¿eh? bueno, aquí no puedo tenemos que subir otro punto más de esto, ¿no? ¿qué nos pide? el nivel 3 es este no me deja nivel 5 de fuerza tenemos que subir otro punto de fuerza nivel 5 de fuerza ¡ostras! me fuerza pues voy a poner otro punto aquí, ¿eh? para conseguir más recursos, peña no sé, igual hago mal pero es que necesitamos materiales para hacernos una buena base en verdad venga, vamos allá estamos cerca de la misión una montaña no me fastidies esperemos que no a ver quién encuentra aquí el cacharro y por ahí tenemos un drop podríamos ir a mirar a ver si estaba si no tenemos que ir desmarcando esos cofres porque si no nos vamos a liar, ¿eh? pues venga, gente en busca del tesoro vamos allá venga, gente aquí está, locos lo he encontrado ¿por dónde salgo? por ahí, ¿no? venga, vámonos espéllalo un bate, tú ¡eh! sal, loco vamos a sacar el caramelito a pasear venga quieto, loco fuera Dios, gente el bate este caramelo está roto fuera, loco haremos una doble listo vamos a recargar esto y nos vamos al vendedor y hoy le reseteaba el loot a ver qué nos vende ¿vale? a ver si tiene algo de interés que le podamos pillar también deberíamos de ir a ver si abro el mapa estábamos cerca de un drop aquí voy a ir voy a ir a ese drop un segundo si no lo quitamos ¿vale? porque igual está marcado y no hay drop vamos a ir hacia allí por si es caso pues GG así lo pillamos gente y lo quitamos del mapa para no liarnos si sabemos que ese ya está looteado pues nice vale, vamos a abrir el mapita y a quitarlo de aquí a ver cuál es drop 1500 en el que estoy drop 11 metros es este vale, pues este fuera ahí estaría cuidado cargador extendido eso es para el arma gente y aquí tenemos aquí un un peto que nos quita movilidad sí, tíos pues este fuera es que no me interesa ese tipo de armadura ahora mismo que me meta peso y ir todo lento tíos eso es una lo peor si no os pegan mucho los zombos os recomiendo una ligera una armadura ligera gente para moveros bien y poder llevar los mods de carga ¿sabes? a ver, si nos queremos enfrentar a una horda en el suelo o una armadura pesada sí, pero daros de cuenta que nos va a quitar movilidad y vamos a correr muy lentos venga, peña vamos aquí en el vendedor y a ver a ver que tiene el compi ¿no? a ver que nos ofrece hoy ostras, si pudiéramos comprarle acero o un motor gente estaría brutal armadura no me interesa las vendas dame para acá ¿algún trabajito por aquí cerca compañero? 600 metros pues este buscaré limpiar a 600 metros dame para acá y a ver ¿qué tienes por aquí? ¿puedo ver tu inventario? mira gente 4000 ¿eh? gafas de visión nocturna peña machete ¡buah! un machete gente las gafas de visión nocturna brutal ¿qué más tienes por aquí? loco acero forjado debería de comprar si nos queremos hacer el motor ese me lo llevo 500 y un coche ¿cuánto pide por esto? 70.000 a ver si me va a timar y es una bicicleta con la skin de coche pues no sé qué hacer no le compraré nada imagino estoy a tiempo todavía quedan 3 días día 25 resetea igual lo que se me voy llevando es el acero el acero si me lo llevo vámonos vamos a la otra misión del Tiri gente es lo que hay que hacer misiones y misiones no nos queda otra para lootear hasta que nos salga alguna receta buena para ir cogiendo también los otros libros e irlos rompiendo es lo que hay que hacer día tras día hasta que nos salga lo que queremos y aparte si vamos subiendo las misiones de nivel también yo ya pensaba que la misión iba a ser en este pedazo de edificio gente esto es enorme de comida me estaba acojonando aquí en este pedazo de edificio ya veréis cuando sean de más nivel las misiones seguro que nos tocan ahí segurísimo ahora mismo pues es aquí en el navegante cremeri este o el del tirón vamos allá esto se puede reparar o qué pues al lío vamos a comer un poquito vente compañero despacho rápido yo vente ahí está pues venga gente al crematorio este ay dios mío hola sí hola fuera dios y fuera loquete igual me convendría llevarme también ya de esto loquines gente para la fila de abajo aparte si me ahorro de hacerlos ya me los llevo y vamos mejorando la fila que nos queda vamos locos ay dios mío y ese por qué corre si le he dado al otro estos son duretes eh los obreros gorro de navidad no me interesa loco y esto tampoco a ver vamos por aquí vale cuidadene vamos a ir por aquí hola había cositas este lugar ya lo habíamos looteado con anterioridad me acuerdo yo creo que en el otro server fue o fue en el otro server digo en la otra partida o fue aquí no me acuerdo venga algún buitro por aquí no tenemos que ir peña por aquí hola hay un crawler por ahí que estoy viendo algún susto no qué desgraciados gente vaya sustos son súper silenciosos cuando quieren cuando no hacen un ruido escandaloso pero madre mía hay loot por todos sitios aquí tú madre mía brutal ostras subir por ahí hay música está todo muy calmado encuentra suministros los suministros están abajo pero venga vamos a a reventar aquí primero a todo a todo kiski hola venga yo saco el trabuco a pasear rápidamente no me cuesta nada locos venga venga ok por aquí subir para arriba cambia cambia loco no sabía yo que me iba a llevar un galletón venga loco venga hambre se acabó la tontería la zona despejada ya perfecto y aquí están las cajas solo hay eso por ahí no hay nada me extraña me ensayan escopetero dios que loot brutal vaya estafada gente me han pegado aquí voy a romper esto gente porque no sé que me da que pueda haber más loot por ahí esto ya lo sabemos de la otra vez lo sabía gente un aca verde cuidado una aca verde ya nice cuidado que nos podemos pegar el piñazo de nuestra vida y vamos a ir bajando por aquí ya porque sigue más abajo todavía el tema si me tiro aquí que pasa más abajo todavía está esto más abajo todavía aquí está a nuestro mismo nivel y está por aquí me dice dónde a que va a estar aquí no hay una bolsa que ya cogimos pero me dice que está aquí ah míralo ahí abajo what the fuck y esto fue a la vida gente me cago en todo y cómo voy yo a ese lado ahora por aquí vale está del otro lado peña está de ese lado ¿no? de aquel vale gente tenemos que bajar aquí por algún sitio por aquí vale y aquí estaría ¿no? venga pues ya está gente he vuelto al vendedor vámonos al lío y son las 2 y pico son las 2 y pico venga peña estamos cerca locos a ver qué nos da vamos allá a ver a ver cómo se porta ha caído un drop también a 400 metros gente a ver una pipa y un no sé qué esto cuánto da 192 y esto 192 pues cogemos esto y lo vendemos la pistola esa ya la tenemos tienes algún trabajito pues ya son todos a un kilómetro y pico este que es el elimina a los zombies bueno da igual este mismo bueno gente vamos a ir yendo a base vale ostras le voy a vender aquí a ver si tenemos cositas para venderle cuánto nos da por el AK verde que hemos conseguido a ver loco tenemos por aquí le podamos vender unos zapatillos toma los quieres los vendo el AK loco 180 solo venga hombre vaya estafador loco da más por la ropa que por el AK pero si el AK está todo rota el cuchillo también lo vendo tenemos uno guardado y ya está ya está gente vaya pensaba que iba a dar pasta por el AK lo compras en calidad verde te tima te la vende por 3000 de pasta a lo menos bueno gente vamos a ir a base y vamos a ir a por el drop primero venga así ya no lo quitamos de encima vamos a ir a por el drop a ver que nos da no hay suerte gente de conseguir la hormigonera gente es que tengo que seguir haciendo mesas el motor no sé cómo conseguirlo gente nos tiene que salir la receta de un motor para poderlo fabricar también es brutal el juego si se empeña en ayudarte y tal lo haces rápido pero como se empeña en no darte las cosas gente te puedes echar días aquí buscando material buscando las recetas te puedes echar días y eso es una putada es una gran putadilla pero bueno venga esto fuera y los drops son son no valen para nada no lo sé los drops no le veo mucha utilidad le dan medicinas comida alguna receta que otra así de vez en cuando pero ya veis ahora no me ha dado ninguna por ejemplo necesitamos un hammer y esto no es un hammer me decís que hay un hammer este es el hammer el que soporta 1800 de peso no pero nada peñita estamos llegando a base pues vamos a ir dejando este episodio por aquí vale vamos a llegar aquí a base y ya yo me pondré a vaciar es temprano son las 5 y tal igual ya en el próximo episodio pasa un día bueno pasa un día no podemos salir igual incluso podemos farmear hasta de noche gente hacemos una una luteada nocturna o que podríamos hacerlo en verdad vale y nada gente ya sabéis si os está molando la serie no dejéis de apoyarlo con vuestro like suscribiros si no lo estáis para más contenido de 7 days today y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau i gave you my heart chau 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 Gracias.